¡Aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no! Cientos de veces pasa que uno se le lengua la traba, pero ustedes saben que siempre con el mismo cariño en Radio Fuego 106.5 ¡Hasta que nos vengan a bella! Hola mi querida Úrsula, ¿cómo estás? Yo sé que estás con tos. ¡Sí! Bueno, voy a toser. Ahora que estamos en territorio, recorriendo, pasamos del sol a la humedad, a la lluvia. ¿Quieres que lo paguemos ahora? No, no, seguro, estás bien. Segurísimo. Bueno, esto sí. ¿Por qué tomaste la decisión de la política, Úrsula? La última vez que te entrevisté te lo pregunté y me lo negaste. Y te dije que no. Es verdad. Pero ya estaba coqueteada. Yo sabía que ya estaba coqueteando. Ya me había hecho la consumia. Tú me lo negaste. Es verdad, lo hace bien. Lindo, una bella. A mí me encantan los hijos dictadores, la verdad. Es lindo que te manden los hijos, por lo menos los hijos que te manden, ¿no? ¿Qué es la? Si no tenemos nadie más que nos mande. Vájate, hermano. ¿Qué es la? Si no tenemos nadie más que nos mande. Vájate, hermano. Se te caen en la espalda. Ay, qué desayunos. Lo conversamos en la entrevista anterior. Ya yo no hacía nada en ese espacio. En ese espacio. Hasta se desmayó para tener pretexto. Oye, ¿en serio la gente pensó que era yo? No, 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 yo. El abogado de nuevo siempre impacta. Porque siempre tiene una palabra que te hace reflexionar. Y tú dices, wow, o sea... Totalmente. Cuando salimos a las calles yo le digo, Alcalde, usted es un rockstar. Tengo un amigo que ahora es involucrado en mi equipo que me está acompañando y asesorando. Que es la infancia, de la adolescencia. Que fue tu novio en esa época. Estuvimos saliendo hace muchos años. Ah, vas a reciclar, Úrsula. Vas a reciclar. A Mariela no se le puede decir nada. Es terrible. ¿Cómo se llama ese amigo? Se llama Carlos. ¿Carlos? Pero es parte de mi equipo de trabajo. ¿Carlos qué? Carlos Chávez. ¡Carlos! Si lo conoces, salí con una amiga mía. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, él es mi asesor estratégico. No estoy saliendo con nadie, ¿no?